Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con una guía actualizada de Saeco, vale? En esta guía os comentaré el tema de las runas más utilizadas en meta actual, los objetos, los counters, algún que otro consejo que os pueda dar sobre el campeón y sobre sus objetos y demás vainas Pero que pasa que las habilidades, como ya hice un vídeo explicando las habilidades del campeón, vale? Y dando los combos, que se hacen con él, como se juega, que rutas se suele hacer y demás mierdas Pues os los dejaré en la esquina superior derecha, uy me he equivocado el lugar, en la esquina superior derecha os dejaré el enlace de un vídeo que hice ya sobre las habilidades, vale? Os aconsejo que vayáis a ese vídeo, os miréis las habilidades y ya una vez vista, pues volvéis a este vídeo y entonces os lo veis entero, vale? Porque trato pues todo el tema de que comprarse, que cogerse, el tema de los counters del campeón y todas esas mierdas, vale? Eh, deciros antes de empezar que Saco se puede jugar AP y AD, vale? En la jungla Últimamente se está viendo también mucho AP, pero se sigue viendo más AD Esta lleva está enfocada al Saco AD Si veo que, yo que sé, que la gente me pide mucho la guía de Saco AP y demás, pues traigo también la de Saco AP Pero por el momento, ya sabéis que esta guía yo suelo traer el campeón que más me piden con la build más utilizada en el meta actual Y la que más termina rentando en el meta actual Sí que es verdad que si tu equipo son todo ADs, pues evidentemente renta más Saco AP Porque si no tienes ningún AP, tío, píllate al Saco AP y ya está Vale? Con esto os quiero decir que depende de... Pero lo más útil, se utiliza más el Saco AD, vale? Dicho todo esto, ya sabéis que agradezco de corazón todo el apoyo que me estáis dando últimamente con el tema de los likes, los comentarios Y cuando compartís los vídeos en las redes sociales y demás, se agradece de corazón chicos Y también se agradece de corazón los comentarios que me dejáis y dejadme en los comentarios Qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo, vale? Me lo vais diciendo y tal y dependiendo de la demanda, dependiendo de lo que queráis Pues si traigo guías de un campeón o de otro Eso sí, antes de pedirme un campeón Buscar en mi canal si ya lo tengo subido En esta season, vale? Porque mucha gente a lo mejor me pide alisin, es una de Tío, hace dos días te traje alisin, tío Es que macho, si es el vídeo anterior Vale? Pues por ejemplo Así que nada chicos, siento el saludo tan largo Me dura dos minutos, pero bueno, es lo que hay Sin más preámbulos, vamos a darle Pros y contras de saco Resumiré un poco los pros y los contras principales que sufrió el campeón, vale? Pros Distintas builds Puede acceder a pillarse una build bastante variable dependiendo de la situación requerida Y del equipo enemigo, evidentemente Aunque parezca una contra, no lo es Ya que no suele estar delimitado por comprarse siempre y exactamente lo mismo Es más variable No necesita ayuda No necesita ayuda al nivel 1 de la jungla debido a las cajas de su W Las cuales pueden ayudarte mucho y no necesitar ayuda alguna de un aliado tuyo Increíble counter jungle Es una de las mejores contras de junglas debido a lo fácil que le es hacerse invisible, escapar, robar en invisible, usar las cajas para hacerse la jungla enemiga en 0, o incluso esperar en las plantas a que el enemigo aparezca para matarlo y si, es un toco a pelotas Fuerte en el 1 contra 1 En un 1 contra 1 es bestial Cuenta con una gama incalculable, habilidades aprovechosas y su escalado de daño es muy fuerte, sobre todo en early game y en mid game Tiene mucho CC Entre la E y la W puede ralentizar o asustar a los enemigos y además a la hora de asustar a los enemigos ya no solo asusta a uno sino puede llegar a asustar a varios gracias a una o dos cajas Una R única cuenta con una R que crea un clon suyo al que si controlas bien el enemigo puede atacarle y equivocarse en vez de atacarte a ti Además la R se puede usar en otras ocasiones para invadir la jungla haciendo creer al enemigo que eres tú mismo o incluso haciendo que tanquee las torretas tu copia y no tú Y el clon cuenta con mucho daño y al desaparecer crea 3 cajas que asustan y hacen mucho daño Es bueno contra estructuras y puseando, puedes romper rápidamente estructuras con tu clon ya que también da básicos como tú y por ello también es más fácil usarlo para usar las líneas y para hacerte objetivos como los dragones o los heraldos cuya copia puede tanquearlos Gankea como nadie, gracias a su invisibilidad y al buen uso de las cajas es perfecto para gankear entrando en invisible a la línea enemiga Además que con la Q puede saltar paredes Es muy divertido, es uno de los jungles que recomiendo a cualquiera que quiera pasárselo bien jugando Y echándose una risa, en serio, es súper divertidísimo Contras, se desinfla Al llegar al early game, vale, hace mucho daño pero sí que es verdad que deja de estar tan roto en comparación con otros campeones por lo que has de aprovechar el early y el mid game del juego, sobre todo sus gangs increíbles Necesitas saber junglear Toda jungla necesita saber hacer esto, vale Pero saco más aún Debes estar atento a cuándo poder robar la jungla enemiga y cuándo no O cuándo poder rankear si le quieres sacar algo de partido, si no, no vale de nada Si lo haces mal, si los primeros rankeos te salen mal o mueres mucho Puedes quedarte muy por detrás en comparación con otros junglas que pueden recuperarse más rápido que tú Necesita un ítem Hasta que no te haces con objetos como el dractar, por ejemplo No puedes sacarle el máximo partido al propio campeón Eso sí, después de hacerlo, destroza Saber si es la copia Por ejemplo, cuando creas a tu clon Si justo antes de hacerlo al enemigo te mete el summoner prender Al estar con tu copia, sabrán ellos quién eres tú Porque tienes el prender puesto, vale Y esto pasa con algunas otras cosas Es la puta que tiene lo de las copias de saco El clon no ataca a inhibidores El clon solo ataca a las torretas Pero no a los inhibidores Antes se lo hacía, pero ahora parece ser que ya no Solo ataca a las torretas Si tenéis algún otro pro o alguna otra contra que se me haya olvidado O que no haya dicho Hacedmela saber en los comentarios que puede ser de vital importancia Por lo que os aconsejo leer los comentarios de este vídeo al terminarlo Así es como se maximizan sus habilidades Primero la E, de ahí la Q Y por último la W, evidentemente la R, el nivel 6, el nivel 11 y el nivel 16 A nivel 1 la W, el nivel 2 la Q y el nivel 3 la E Y se suele jugar con los summoners, prender y aplastar Aunque a veces puede sustituir el prender por el flash Pero os aconsejo jugar siempre con prender Renta muchísimo más Si queréis que es mejor maximizar las habilidades en otro orden O pillarse otros summoners diferentes Dejádmelo en la caja de comentarios Ya que puede ser información muy valiosa para todos Por lo que os aconsejo leer los comentarios En cuanto a las runas, se comienza con la runa de dominación Y se suele utilizar el electrocutar Ya que el campeón es todo un asesino Y necesita bustear al enemigo y matarlo cuando más rápido, mejor Con electrocutar, al dar 3 básicos o habilidades a un campeón enemigo Le cae un rayo del cielo que le quita bastante daño Y te facilita pues el bustearle O también hay veces que se le pilla una otra runa Que se llama cosecha oscura Que es otra runa que lo que hace es Terminas haciendo más daño a los enemigos Cuando están a un 50% de vida o menos Vale, digamos que cosecha su alma Y te hace más fuerte Esta runa está más enfocada al edge game Vale, cuanta más cosecha vayas cosechando Vayas consiguiendo, pues más daño terminas haciendo Aunque yo prefiero jugar con electrocutar Para los que me estéis escuchando ¿Qué runa preferís? ¿Electrocutar o cosecha jura? De ahí luego se le pilla impacto repentino Con el cual a la hora de lanzar la Q Consideras penetración mágica Que ignora parte de la resistencia mágica del enemigo Además de letalidad Que ignora parte de la armadura del objetivo O sea, para hacerle más daño al enemigo al usar la Q Perfecta para los ganks Después tenemos colección de globos oculares Con la que conseguirás más daño Por cada campeón enemigo que mates Perfecto para un personaje como Saco Que no deja de gankear y matar a alguien Se le hace muy fácil, así que Y por último, cazador incesante Para correr más rápido fuera de combate Perfecta para moverse más rápido por el mapa Y gankear mejor o robar de manera más eficaz La jungla enemiga Como secundarias tenemos la de precisión Por una parte, leyenda presteza Para atacar más rápido y limpiar ante la jungla Además de tener mucha sinergia Con un objeto llamado Latiamat Que os comentaré luego Y por otra parte, la runa de golpe de gracia Con la que aumenta tu daño contra objetivos Con menos del 40% de vida Perfecta para rematar a los campeones enemigos Y en las chiquititas Velocidad de ataque Cuando más rápido golpees, mejor Fuerza de atable Para aumentar su daño Sin más Y armadura Para aguantar mejor los básicos de la jungla O de los enemigos O si hay mucho AP Campeones de poder de habilidad En el equipo enemigo Siempre puedes optar por la runa de resistencia mágica Si tenéis alguna otra rama de runas Que funcione mejor O algo que añadís sobre estas Puedes dejar un comentario Para ayudarnos a todos Por lo que os aconsejo Que leáis los comentarios Porque puede haber información beneficiosa En cuanto a los objetos iniciales Comenzaremos comprando El talismán del cazador Ya que Aunque sacos a un campeón Que da muchos básicos en la jungla Depende mucho del daño de sus cajas De la W Y de la A Por ello Le renta más empezar con el talismán Después de la poción reutilizable Que puedes usar dos veces Para regenerarte vida Y al volver a base Se te vuelve a rellenar Perfecto para ahorrar oro en pociones Y evidentemente El token guardián O el guarda amarillo Sobre todo para el counter jungle Y tener visión de la jungla enemiga Algo que es muy importante Aunque se mejora después Al ente del oráculo Para eliminar los wards enemigos invisibles Y siempre que podáis Llevad con vosotros un ping Da igual con que campeón juegues O en que línea Eso ya da igual Siempre es bueno llevar uno contigo Y usarlo bien Por colocarlo de manera eficiente De ahí está la build más utilizada En el meta actual En el orden correcto Lo raro de saco Es que antes de mejorarse El ítem de jungla Se le suele comprar un objeto Llamado Tiamat El objeto que os comenté en las runas Este objeto da daño Y regeneración de vida Pero lo mejor Es que cuando das un básico Sale una onda expansiva Que hace daño en área A todos los objetivos circundantes Así limpias la jungla más rápido Y al activar el ítem Crea otra onda expansiva más Pero más fuerte Como dato curioso Es que los básicos De la copia de saco También tienen el efecto De la onda expansiva Así le sacas más partido De ahí se le compra El ítem de jungla Encantamiento guerrero Que da daño Reducción de enfriamiento O sea reduce la duración De las habilidades de saco Además al usarla en un enemigo Le causas daño Y lo ralentizas Perfecto para usarlo Junto con una buena W Detrás del enemigo Para que la probabilidad De que se coma la cajita Aumente De ahí se le compra La bota de berserk Aunque por cierto Se le suelen comprar a veces Antes que el ítem de jungla ¿Vale? Y estas botas Dan pues velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Sin más Después el filoscuro Dragter Que da mucho daño Reducción de enfriamiento Letalidad Que no era parte armadura Del enemigo Por así decirlo Y una pasiva Que si el enemigo No te ve durante un segundo Cosa fácil de hacer Con la Q de saco Tu siguiente básico Hace mucho daño Y ralentiza muchísimo Al enemigo Esto es perfecto Para rankear A la hora de rankear Tú entras Pum Y el primer golpe Mete un huevo Como siguiente ítem Se compra Espada de Yogumo Lo cual Da daño Reducción de enfriamiento Velocidad de movimiento Y al utilizar el objeto O sea Su activa Te proporcionará Más velocidad de movimiento Perfecto para rankear Junto a su invisibilidad O para cuando debes huir Por ejemplo Y también ignora La colisión con unidades Esto significa Que nadie podrá hacerte Bodyblock O sea No podrás chocarte Con ningún minion Si les pasas por encima Ni más ni menos No te chocas con ellos Después está El filo de infinito Cuyo ítem Está hecho para reventar Ya que te proporciona Muchísimo daño extra Y encima aumenta La probabilidad De dar críticos Al golpear O sea Hacer más daño Y encima No solo es eso Sino que el propio crítico Llega a quitar Más que un crítico normal Así que Le sacas Fua Con esto Revientas Y por último Se le suele terminar Pillando el ítem Del principio El de la Tiamat Se le termina mejorando Hasta la Hidra Voraz Que es como se llama La evolución Que hace lo mismo Que la Tiamat Pero aumenta Todos los atributos De la propia Tiamat Además de proporcionar Mucho robo de vida Y como objetos situacionales Podrían estar La bota de movilidad Cuya diferencia Con las de Berserk Es que con estas Fuera de combate Correrás muchísimo más Que ninguna otra Perfecta Por si vas muy bien En la partida Y solo estás gankeando Y haciendo objetivos importantes Y solamente eso En vez de farmear Y farmear Y farmear O el jungla de la guarda Que da algo de daño Y armadura Pero lo mejor del ítem Es que si te matan Revives a los 4 segundos En el mismo sitio Con la mitad de tu vida Y la cimitar mercurial Que da daño Resistencia mágica Y robo de vida Pero lo mejor Es que es la activa Perfecta Por si el equipo enemigo Tiene mucho CC Para así quitarte Un buen stun Que pueda llegar a matarte Ya que el saco Quita mucho Pero aguanta muy poco En cambio Si el enemigo tiene mucho AP Podemos comprar La bota de mercurio Que da resistencia mágica Perfecto contra el AP O sea es el daño El poder de habilidad Y te da tenacidad Que lo que hace Es reducir todo tipo de CC O sea es todo tipo de silencio Ceguera Cambio de forma Movilización Ralentización Etc Y también tenemos Las fucies de Malmordius Te da daño Resistencia mágica Reducción de enfriamiento Pero lo importante Es que si el enemigo Te hace mucho daño Con habilidades Se te pone en el escudo Que te protege Durante unos segundos De más daño AP Y ya no solo es eso Si el escudo se activa Te da más daño Robo de vida Y succión de hechizo O sea el robar vida Pero con las habilidades O luego también tenemos ya El gelmo adaptable Vale perfecto Contra campeones AP Que revienten en 0 coma O sea que tenga mucho boost Como el Eblank O la ulti de Syndra O similar Pero aún así Estos son los objetos Más utilizados en el meta actual Con Shaco Si tenéis algún otro ítem Importante que se me haya olvidado O similar Dejadmelo en la caja de comentarios Por lo que os aconsejo A todos que leéis los comentarios Porque quizás Puede haber información Muy valiosa Estos son campeones Que hacen counter a Shaco Y a los que Shaco Hace counter Y aquí otros counters Y aquí otros counters suyos Os pongo campeones De todas las líneas Y de todos los roles Porque siempre es bueno saber Contra quien va bien Y quien va mal Contra cualquier enemigo En cualquier situación Y momento de la partida Si tenéis algún otro counter O similar Dejadlo en los comentarios Porque toda información Es bien recibida Y pues nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que se haya rentado bastante Espero que hayáis aprendido algo Como os dije al principio Os dejo en la esquina superior derecha Y bueno En la propia pantalla El link de la guía Que hice de saco Donde explico las habilidades ¿Vale? En esta guía me explayé más Pues el tema de todo Lo que viene siendo el meta actual Y el saco ade O sea Su build Sus runas Y todas esas vainas Y algún que otro consejo De corazón Agradezco los likes Los comentarios Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando últimamente ¿Vale? Se empieza a notar bastante Y pues eso Voy a volver al tema De hacer este tipo de guías De campeones Y demás Que lo tenía un poco más abandonado ¿Vale? Y bueno Parece ser que los suscriptores Me pedían este tipo de guías Que volviera a hacer Este tipo de guías Así que aquí la tenéis Espero que Os haya rentado Y pues nada más chicos Dejadme en la caja de comentarios Que campeones Y que guías Queréis que siga trayendo ¿Vale? En la caja En la descripción Tenéis mi canal de Twitch Mi canal de Discord Un grupo de Whatsapp Que he hecho para Gente del canal Y además de eso También los pasos a seguir Si queréis recibir Un regalo de gratis ¿Vale? Y pues nada más chicos Dicho esto Todo un placer Y hasta el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!